Mamá, mamá, no sé, no sé qué le pasa a mi papá, viene manejando en sentido contrario y estoy muy asustada ¿Qué? Tranquila mi amor, todo va a estar bien, a ver, pásame a tu papá, tranquilízate Papá, te habla mi mamá, te habla mi mamá, por favor, contesta ¡Carajo Iván, contesta el teléfono! ¡Papá! ¡Papá, cuidado! ¡No! Doctor, doctor, mi hija y mi esposo tuvieron un accidente, por favor dígame que los trajeron aquí porque ya fui a tres hospitales y no estoy... A ver señora, necesito que se tranquilice para poderle ayudar, ¿cuáles son los nombres de sus familiares? Iván Juárez y Ana Pau Juárez Sí, aquí están Su esposo se encuentra bien, nada grave, la que aún no despierta es su hija No, 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 dígame que no es cierto, por favor doctor A ver, tranquila, tranquila por favor, acompáñame donde se encuentra su esposo, venga Sí Mi amor, ¿qué pasó? Estoy un poco dolorido Señora, por favor, tranquila Voy a revisar a su hija ¡Pusiste en riesgo la vida de mi hija! Por tu culpa mi bebé no despierta No, yo... A ver, ¿qué te está pasando? Y ibas manejando en sentido contrario Estamos en bancarrota, Josuani No tenemos dinero Todo se esfumó Me hicieron una mala jugada Y me estafaron Maldita sea, Iván ¿Pusiste en riesgo la vida de mi hija? ¿Para ti puede más el dinero? El dinero también es importante, Josuani Sí, tal vez me equivoqué Pero no es como que yo le haya dicho a Ana Pau que se subiera conmigo al carro ¿Escuchas las estupideces que estás diciendo? Mira, más te vale que no le pase algo a mi hija Porque si no, no sabes de lo que soy capaz ¿Me estás amenazando? La paciente Ana Pau acaba de despertar Mi bebé Mi hija, tengo que verla No, espere Lo ideal sería que usted descanse Me imagino que su esposa quiera hablar a solas con su hija ¿Tú quién te crees? No creo que quieras tener problemas conmigo Siéntese Descanse Jurado Con permiso Mi amor Ay, mi vida Qué bueno que despertaste No sabes lo preocupada que estaba Mamá, ¿qué pasó? Tuvieron un accidente Tu papá es... Sí Sí, ya recuerdo Él estaba como en un limbo No contestaba Hija, por ahora lo importante es que te recuperes Y ya después hablamos de ese tema Con permiso Les traigo buenas noticias Ana Pau, ya vas a poder regresar a tu casa Ay... Es una excelente noticia, doctor ¿Escuchaste, mi amor? También el señor Iván Ven, les dije que les traía muy buenas noticias Sí Excelentes noticias Ven, se los dije Voy a firmar las altas Con permiso Ay, mi amor Cuidado ¿Dónde carajos estaban? Fui a llevar a Ana Pau a su terapia A ver ¿Siguen gastando en esas tonterías? Yosuani Ya te había dicho que con tu patético sueldo No nos iba a alcanzar para... A ver, Iván Mira, ma Mi papá tiene razón Quizás deberíamos gastar en otras cosas Así es En algo más importante Mi amor Tu salud es primero No pienso discutirlo ¿Y mi salud qué? Rápido se te olvida que somos un matrimonio, Yosuani Mira, Iván No me hagas decir cosas que no quiero Porque entre tú y mi hija A ella la elijo antes que cualquier cosa Ya ves, hija ¿Cómo? Tu mamá ya me sentenció Por un simple error que cualquier ser humano pudo aplicarme No, no, cualquier ser humano Y menos un padre pondría en riesgo la vida de su hija Pero ya estoy bien Ya no le digas esas cosas a mi papá Ven, hija ¿Sabes de qué tengo antes? De dejar de hacerte la víctima en frente de nuestra hija Uy, qué humorcito, ¿no? Ven para acá Bueno, tú sí que estás imbécil Er, Yosuani ¿Desde cuándo las cosas están así entre tú y yo? Ya no existe un tú y yo, Iván Entiéndelo No voy a perdonarte lo que pasó Er... Yo no entiendo Que si la mocosa esa no tiene ningún resentimiento Tú sí lo tienes A ver, en primera No te refieras a ella como la mocosa ¡Es tu hija! Sí Una hija que yo nunca quise Tú fuiste la que dejó de cuidarse Y se embarazó Iván ¿Qué te está pasando? Sé que no tienes dinero, nos tratas mal Te desconozco No te importa, Ana Pau Pues quizá Este sea el que realmente soy Pues sí, es así Qué bueno que pasó esto para darme cuenta Y sacarte de nuestras vidas Porque entiendelo Mi hija Está antes que cualquier persona Pues como quieras No te necesito Ni a ti Ni a nadie Es más Si quiero me puedo largar en este mismo instante Sin mirar atrás No las necesito Es perfecto Entonces no se diga más Oye, ma ¿Por qué mi papá no me quiere? No, mi amor A ver, ¿por qué dices eso? Es que ayer los escuché Atrás de la puerta Mira Yo también quisiera saber ¿Qué le está pasando a tu papá? Sinceramente lo desconozco No creí que su ambición por el dinero Fuera tan grande Al grado de cambiar su esencia Su manera de ser Probablemente fue mi culpa Escuché que no quería hijos A ver, mi niña Así fue al principio Pero después te conoció Y se enamoró de ti Y de tus ojos hermosos No sé qué vaya a pasar con tu papá Pero Se tiene que alejar Por un tiempo de tu vida Y definitivamente de la mía Estoy de acuerdo Ey Tú siempre vas a poder contar conmigo Que tú eres el amor más puro Más bonito Que me ha llenado de felicidad Que he radiado mi vida Te amo, mamá ¿Qué? ¿Se van de viaje o qué? ¿Qué onda con esa maleta? No, Iván El que se va de viaje Y muy largo Eres tú Pero, Yoswani No estés con tus bromas, ¿sí? Que no estoy de humor No, no es ninguna broma Agarra esa maleta Y te vas Yo tengo más cosas que eso ¿Sí? Y esas cosas se venderán Para pagarle las terapias a mi hija Hija ¿No vas a permitir que tu madre No me hagas cosas, ¿verdad? Pero ahora sí soy tu hija Y cuando el dinero era más importante ¿Quién era yo? Las cosas no fueron así Seguro tu madre ya te llenó la cabeza de ideas No Con lo que escuché ayer Tuve suficiente Para saber el tipo de persona que eres Así que por favor, vete Alejarme de ti, Yoswani Pero de mi hija Nunca Ella es mi sangre Sí Y ella decidirá si te quiere en su vida Pero definitivamente Yo no te quiero en la mía Mi abogado te hará llegar los papeles del divorcio Hija Espero algún día puedas perdonarme Adiós, papá Los hijos son nuestro tesoro más preciado Defenderlos es nuestra vocación Aunque a veces se trate de nuestra familia No los pongamos en riesgo Apoyémoslos Y dejemos que vivan felices tomando sus decisiones Siempre recordando Que los hijos son prestados ¡Un Passover! dividendos Y ajuged Seiamo Y ajuged